Oaxaca es también cuna y paso obligado para la trata de personas con fines de explotación sexual. Es decir, la entidad pasó de ser solo un lugar de captación de víctimas a ser una de las rutas más recurrentes de migrantes, según reconocen las mismas autoridades. De acuerdo a testimonios de las víctimas que han denunciado este delito, la mayoría caen por engaños, es decir, por amores torcidos. A muchas, en su mayoría menores de edad, las conocen por las redes sociales y poco a poco van entrelazando relaciones con sus victimarios hasta que estas caen en la red de explotación sexual. Un ejemplo claro de esto fue la historia de Eduardo y Pamela, una pareja de jóvenes que se conocieron a través de Facebook durante un lapso de un poco más de seis meses. Todo parecía perfecto para Pamela. Estaba por cumplir sus 15 años. Sus calificaciones eran excelentes en la escuela y, al parecer, había encontrado el amor. Con Eduardo, a quien conoció virtualmente durante poco más de medio año, charló a través de la red social hasta que un día Pamela descubrió que estaba enamorada. Así como también el de ella. Uno a otro se declararon la edad, el mucho mayor que ella. No era un impedimento, entonces, bajo esas premisas, ya no eran necesarias las conversaciones por internet y ambos decidieron conocerse. Eduardo empezó a visitarla cuando terminaban sus clases en la secundaria, que se ubica en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, en donde cursaba el tercer grado. Los recuerdos se vuelven imprecisos, al igual que las palabras que se dijeron. Pero de un momento a otro, Pamela empezó a prostituirse porque así se lo pidió Eduardo. Y esa historia de amor que se empezaba a sentir, hoy se ha convertido en un infierno para Pamela. En Oaxaca, los delitos de trata de personas tuvieron un incremento de enero de 2016 a julio de 2018. Se reporta un total de 35 víctimas, una cifra alarmante, con el mismo periodo de 2017. Aunque mucho menor, sí se compara con los registrados en el 2016. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tan solo siete meses contabilizados del año 2018, sumaron cinco víctimas por el delito de trata de personas, 19 del delito de corrupción de menores y 281 por otros delitos contra la sociedad. A pesar de estos indicadores a la fecha, se desconoce el número de casos judicializados por la Fiscalía General de Oaxaca. En 2017, las víctimas de trata de personas únicamente sumaron tres, dos en el periodo de enero a julio de ese año, 19 víctimas de corrupción de menores, 6 de enero a julio y 138 por otros delitos contra la sociedad, 62 en el lapso de los primeros siete meses, mientras que en 2016 ascendieron a 27 las víctimas de trata de personas, 20 en los meses de enero a julio, 16 víctimas de corrupción de menores, 15 de ellas entre enero y julio y 125 víctimas de otros delitos contra la sociedad, 85 en el periodo con que se compara. Lo anterior se considera la cifra negra, es decir, el número de casos que no se denuncia, sin embargo, alcanza un número superior al 90%. Con información de Deimo Sánchez, reportajes especiales, MBM Noticias.